que tal amigos de machín comenzando alexis vegas estaría en la mira de un equipo español el delantero de chivas será observado por clubes europeos durante esta fecha fifa el atacante se encuentra hasta el momento sin acuerdo para renovar con chivas y está a la espera de lo que depara el verano pues hay interés para que pueda emigrar al viejo continente y aunque no se revelan los nombres del equipo vegas será observado por visores europeos américa perdió ante tigres en partido amistoso en eeuu los de fernando ortiz cayeron 1-2 ante los frenos chivas y pumas empataron los universitarios saltaron con jóvenes que dieron la cara el encuentro terminó en empate a uno estados unidos llega a méxico para el partido en el azteca y se negaron a firmar playeras a aficionados mexicanos jugadores como pulisic y yo reina se negaron a formar autógrafos el tata martino promete una mejor versión con renovados con héctor herrera y tecatito corona que han tenido grandes actuaciones en españa llegan con ritmo con mucha confianza bien mentalmente habitualmente yo digo que nosotros recibimos con buenos ojos al futbolista que está en su mejor esplendor a nivel futbolístico y anímico en el caso de ellos es que la actualidad de algunos jugadores nuestros han cambiado claro que ayuda comentó gerardo martino el tata considera que el partido ante eeuu puede valer un mundial y gentes con la plena conciencia de que tenemos nueve puntos por delante que pueden significar la la clasificación a catar así que no hay otra cosa que distraiga mi atención que que no sea el partido de mañana no sabiendo de la importancia que tienen este por muchas circunstancias pero especialmente porque este si nosotros logramos un triunfo mañana casi nos acercaría este a una copa del mundo diputados proponen prohibir el ingreso a los estadios a personas con antecedentes penales el congreso de la ciudad de méxico busca erradicar la violencia en el deporte con esa nueva ley para el ex jugador estadounidense alexi lalas el tri de gerardo martino es el más débil que haya visto en su carrera esta es la selección mexicana más débil que he visto en mi vida esta es la gran oportunidad para ganar en el azteca este equipo de méxico me recuerda al eeuu de 2017 en donde una generación de jugadores estaban llegando a su fin expresó el ex futbolista